Hola, muy buenas tardes a todos. Les pido que tomen asiento para empezar la sesión que tratará de las lesiones del sector de telecomunicaciones en las Américas. Me llamo Clóvis Baptista, yo soy secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones que es el organismo asesor especializado en telecomunicaciones de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Y con mucho gusto yo haré la moderación de este panel. Tenemos aquí con nosotros Alejandro Puente, presidente de Canitec, Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel México, y la señorita Adriana Labardini, director ejecutivo de Al Consumidor. Me gustaría invitar a Alejandro Puente que empiece su presentación. Por favor, Alejandro. Gracias, Clóvis. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciéndole a Andrew toda su buena voluntad, su participación, a Rosana también, que no la vino en este momento. Gracias por organizar este foro que verdaderamente hoy requiere el país de estos análisis para ver por qué, cuáles son las barreras que obstaculizan a la competencia en México. Buenas tardes. La verdad es que es una distinción asistir a este encuentro convocado por el Woodrow Wilson y el ITAM de México. Gracias a ambos, gracias a mis compañeros panelistas y a todos ustedes que nos acompañan este día. Este evento estimula el debate sobre el tema de la competitividad, que es la clave para consolidar una nación democrática y justa con ciudadanos libres. Tengo el honor de ser presidente en México de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable, un sector que agrupa a 200 diferentes empresas que desde hace medio siglo llevan a la población servicios de información, cultura y entretenimiento. Estamos presentes en 1.800 localidades donde contamos con más de 4 millones de hogares, suscriptores de televisión. Pese a las barreras existentes, tenemos más de un millón de usuarios de Internet y 210 mil de telefonía. Hoy existe un México que cambia, que busca dejar atrás los rezagos y las injusticias, pero hay también sectores que quieren que sigamos siendo una nación cerrada a lo que ocurre en el mundo. Eso no es solamente económica y políticamente insostenible, sino moralmente inaceptable. Creo que en materia de telecomunicaciones, cualquier cambio debe tener al consumidor como objetivo beneficiar al usuario, especialmente porque estos servicios son cada vez más importantes para las familias, incluso aquellas de recursos más modestos. La máxima autoridad del país, el Banco de México, estableció desde hace años el índice nacional de precios para evaluar el impacto de un bien o servicio en la vida cotidiana de los ciudadanos y sus familias. De acuerdo con ese índice, en México todos los sectores de la población destinan un porcentaje cada vez más importante del gasto familiar en servicios ligados a las telecomunicaciones. Este gasto se ha duplicado en los últimos 15 años. En consecuencia, si el mercado ofreciera menores tarifas, el beneficio social sería enorme, sólo una reducción del promedio del 30 por ciento equivaldría a que la mayoría de las familias tuviera ahorros importantes en otros productos de consumo esencial, como la gasolina, la electricidad, la leche o la tortilla. Desgraciadamente, la realidad de México se orienta hoy en un sentido contrario. La dominancia del consorcio Telmex-Telcel en este sector provoca una enorme concentración en un solo actor, el mismo al que hace casi 20 años se le entregó lo que fue un monopolio público y hoy es un monopolio privado. Debido a ello, los estímulos para bajar tarifas y ofrecer un mejor servicio son muy débiles. Mientras en otras naciones las condiciones de competitividad permiten un mayor equilibrio entre proveedores, en México la concentración expresa en todos sus rubros en el campo de las telecomunicaciones. Las consecuencias de esta concentración son evidentes. Un peso marginal de competidores, baja cobertura, altas tarifas y mala calidad del servicio. El resultado de ello se refleja en una débil competitividad de la economía en general del país, pues las inversiones no llegan y los empleos que nos surgen no se generan con los correspondientes perjuicios para la población. Las entidades internacionales que desarrollan una labor de monitoreo económico han alertado desde hace años sobre las anomalías que presenta el mercado de las telecomunicaciones en México. Al respecto, coinciden que se haya dominado por un monopolio con el poder de subordinar a sus intereses no sólo a los actores económicos, sino también de presionar al gobierno, al Congreso y al Poder Judicial. Gracias a tal poder, este monopolio ha impedido hasta ahora que sean atendidas las recomendaciones de estas organizaciones internacionales en favor de una regulación que reconozca la existencia de un mercado asimétrico. Se dicten medidas que eliminen las barreras existentes a la competencia y se ha estimulado una mayor competitividad. Organismos como la OCDE y el Banco Mundial han aportado cifras que dan cuenta del elevado costo de las tarifas, como por ejemplo las que pagan los usuarios mexicanos de bajos recursos por tener este servicio en sus casas. Se trata de las terceras más caras entre los 30 países miembros de la OCDE. El panorama es peor aún cuando se habla de las tarifas de telefonía móvil para aquellos usuarios de bajos recursos, como es el caso de la mayoría en México, las segundas más caras dentro de la OCDE. Como ustedes saben, millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Se trata de personas que buscan un mejor futuro en esta gran nación, así como en otros países. Sus familias necesitan mantener contacto con ellos vía telefónica, por no mencionar las necesidades de los negocios mexicanos cada vez más globalizados. Todos deben pagar tarifas entre las más altas del mundo en llamadas internacionales. En el plano nacional, las llamadas de larga instancia reflejan una realidad aún más dramática y documentan el poder de este monopolio. En el país, y esto es muy importante, si ya está la gráfica ahí, existen 396 áreas de servicio local. En el país existen 396 áreas de servicio local, lo que provoca que llamadas desde población cercana generen cargos, como de larga distancia, lógicamente más caras. Para atenuar este problema, la autoridad determinó la reducción o consolidación de 70 de estas áreas. Esta sola medida beneficiaría a 33 millones de personas que residen en 1.400 poblaciones. Como respuesta, el monopolio representado por Telmex Tensel se opuso y se erigió en su propio regulador. En un ejercicio de propaganda, creó por sí y para sí un programa de ciudades vecinas que supone descuento solo en 148 poblaciones. La realidad aquí descrita, con estas pocas cifras, hizo que en días pasadas la Oficina de Comercio Internacional de los Estados Unidos, la Justiar, expresara también su preocupación al respecto, lo que nos alienta a seguir trabajando para que esta situación cambie en México. Como ustedes podrán suponer, estas altas tarifas generan un flujo colosal de ingresos tan grande que del monopolio de las telecomunicaciones en México ha surgido una de las dos riquezas más grandes que tenga una sola persona en el mundo. Pese a tal acumulación, ese monopolio ha sido incapaz de ofrecer una adecuada cobertura en el país, violando con ello incluso las obligaciones que le impone tanto la ley como el contrato mediante el cual se le concesionó el servicio en 1990. México se encuentra entre los países con más baja teledensidad, o sea, la proporción en el número de teléfonos por cada 100 habitantes, de acuerdo con un análisis efectuado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta disparidad se reproduce a nivel interno, lo que agudiza el rezago de las comunidades más pobres en el panorama de graves injusticias que desgraciadamente domina mi país. La industria de las telecomunicaciones, por cable, ha levantado su voz para denunciar este estado de cosas y exigir un entorno más parejo para la competencia. Pertenecemos a un sector con amplia participación de variados actores que compiten entre sí, apoyados por diversas tecnologías, por cable, por microondas o por satélite. La televisión restringida reúne a más de 200 empresas. Hay ciudades donde los consumidores tienen hasta cuatro opciones de proveedores para elegir. En todo el país, las compañías telefónicas pueden ofrecer el servicio de televisión, con excepción de Telmex, pues su título de concesión se le prohíbe expresamente desde el primer momento, ya que se entendió que permitirle la entrada a la televisión supondría incrementar su peso económico de suyo desproporcionado. Sin embargo, hoy Telmex Telcel busca presionar al gobierno para que ese título de concesión sea modificado. En respuesta, la autoridad le ha fijado requisitos para analizar esta posibilidad. En particular, le exige remover las barreras que impiden una participación más importante de sus competidores. Se trata de insumos esenciales para la competencia. Al negar los Telmex Telcel, simplemente asfixia a la competitividad del sector de las telecomunicaciones en el país. Un aspecto importante de este problema es que resulta clave para explicar el bajo crecimiento de Internet y el servicio de banda ancha, vital para muchos negocios, para la educación y para el desarrollo tecnológico. La industria de las telecomunicaciones por cable es una alternativa sólida para emprender el denominado triple play que ofrece al usuario servicios de video, voz y datos. Nuestro sector ha elevado su voz para exigir que la autoridad no sea doblegada por las presiones para que Telmex entre al negocio de la televisión sin antes cumplir con todos los requisitos que prevé la ley. A estos requisitos debe sumarse una declaración como actor dominante por parte de la entidad que se dedica a combatir los monopolios, la Comisión Federal de Competencia, a la cual hemos invitado a mostrar mayor firmeza. Tras años de reclamos, esta comisión inició apenas en enero pasado un proceso a este respecto para el que hemos acercado ya pruebas. Hasta este momento no hay resultados concretos de esta investigación. Una resolución de dominancia sobre Telmex-Telcel debe derivar en medidas para compensar el poder asimétrico de ese consorcio en el país. Señoras, señores amigos, un balance de esta batalla llamada librada por años nos arroja que nos enfrentamos a un enorme poder con ramificaciones muy importantes. Es fundamental tener siempre en cuenta que atrás de este fenómeno se hallan decenas de millones de ciudadanos afectados. En México hay una conciencia creciente sobre este problema. En febrero pasado, un amplio grupo de distinguidas personalidades de la política, la academia, la cultura y de organismos no gubernamentales firmaron un pronunciamiento para exigir un debate público sobre las políticas gubernamentales existentes en materia de telecomunicaciones. Una de las partes esenciales de este pronunciamiento expresa, y cito, la infraestructura del siglo XXI pasa por las telecomunicaciones sin que éstas no puedan existir ni modernidad ni desarrollo. Un país como el nuestro, con baja cobertura, calidad mediocre y precios altos, no sólo seguirá castigando a sus consumidores, sino que también dejará de atraer inversiones en el resto de la economía, inhibiendo así el crecimiento y desarrollo que México necesita de manera permanente. Fin de la cita. No podemos estar más de acuerdo. Por ello, nos mantendremos en esta batalla, que no es en favor de un grupo de empresarios o de un sector de la economía. Es una batalla por la democracia, entendida como una herramienta para permitir una sociedad más justa con ciudadanos libres. Una tarea para dar un paso al futuro. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por su brillante presentación. Me gustaría ahora invitar a Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel México, para que nos ilustre sobre el asunto. ¿Cuál es la… ¿Abajo aquí? Ah, no. Sí, sí, hay una, pero… ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación a Rosana y a Andrew, estamos muy contentos de estar aquí. La ventaja de pasar ahorita es que mucha de la presentación que traía ya fue presentada con anterioridad, entonces podemos dedicarnos un poco más a la visión que algunos empresarios tenemos en México y del sector de telecomunicaciones. Para hacerles el comercial al principio, les voy a contar rápidamente que el Nextel que ven hoy no es una filial de Sprint Nextel estadounidense, la separamos en 2001. Es una empresa totalmente independiente que hace 10 años comenzamos en lo que solía hacer un hotel de paso, una avenida de revolución, y que hoy en día es la segunda empresa de comunicaciones del país, la segunda red y el segundo generador de tráfico en toda la República Mexicana, y la segunda empresa que más ingresos genera después del Grupo Carso. Entonces, nuestra visión, espero que les sirva, es un poco lo que queremos aportar. Gracias. 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 Yellow nos soluca. Y una vez que eres parte del cl都有, no quieres que entre en otros. ¿No? Posteriormente, otro ejemplo interesante en interconexión. El mismo caso, empezamos a solicitar interconexión, cabe decir que Grupo Carso fue el primero en firmar y Telefónica el último. Entonces, no hay que irnos con la finta de que es únicamente la culpa de una persona o de un grupo de poder específico. Lo que evita el crecimiento del sector. sino de una serie de privilegios envueltos y de un grupo de individuos que simplemente no desean que la competencia salga. A ellos les pasa lo mismo, ¿no? Tienen autorizaciones para el servicio de push-to-talk que nos han otorgado y ahora que se abre el debate sobre la concesión de TELMEX a nosotros nos sorprende mucho que sea el debate primordial y que se esté analizando otorgársela en un tiempo de un año cuando hay compañías en el sector, todas, que ya sea una autorización local, ya sea un servicio de conexión directa, no se les ha otorgado. ¿Y cuál es el nombre del juego en esto, no? Time to market, tiempo a mercado. Si ustedes no, si toman en cuenta, si ustedes toman en cuenta lo que cuesta construir una red, el tiempo que se tarda. Y en este mundo donde el nombre del juego es redes de consumidores, donde el killer application sigue siendo la voz, por ejemplo, donde el financiamiento se ha contenido por la crisis internacional, pues podrá haber nuevos entrantes, pero sus facilidades de competir van a ser muy difíciles. El tiempo al mercado es esencial. Si hoy llega un nuevo competidor de telefonía móvil, que esperemos que así sea, pues nada más en construir la red, un par de años. Gastarla en construir la red, unos, ¿les gusta? 1.500 millones de dólares, ¿no? Hay que ir a conseguir ese dinero. Y hace ratito, Yaneta, hablaba sobre el acceso al financiamiento. Es un punto, es otra barrera de acceso muy interesante. Nosotros en particular, y yo en lo personal, sí me he formado en la cola de los inversionistas del banco con mi sombrero para pedir dinero para crecer la red, ¿no? Y recuerdo muy bien en que una ocasión venía una empresa, pues ya no sé si decirles monopolistas o oligopólicas o como le quieran llamar, que estaba antes que nosotros, ¿no? Y que se le prestó con una tasa de interés del 8%. Cuando nosotros sentábamos a pedir dinero, en pocas palabras, para decirlo, estaba siendo un poco más sencilla, no era un grupo de inversionistas. Nos dicen, bueno, oye, pero tú, ¿qué tienes? What do you have, ¿no? Pues mira, ¿no? Tenemos unas concesiones. No, pues es que los de antes sí tenían una concesión. Oye, pero, bueno, ¿estamos hablando con el gobierno? No, ellos hablan con el presidente. Bueno, y estamos, nuestro flujo de efectivo a futuro, pues está contingente. No, ellos ya tienen un flujo de efectivo existente y no nada más eso, protegido. Te vamos a prestar a 22, tres veces más caro, ¿no? Entonces, la falta de acceso, la falta de un campo de juego equilibrado, en pocas palabras, la falta de la decisión del gobierno con las herramientas que actualmente tiene para que ser los mercados, es lo que genera este atraso, ¿no? Vamos a poder tener muchas iniciativas que van a funcionar para hacer, para comentar sobre otro punto que se ha dicho ahorita, el plan de licitaciones, que se nos hace una idea maravillosa y excelente que nosotros hemos apoyado desde hace años. Pues la última licitación, este, se atrasó, grupo, otro grupo, no grupo Carso, se amparó y la detuvo durante meses hasta que todos aquellos que no eran operadores existentes de telecomunicaciones móviles, no salimos. Y el día que no salimos, por arte de magia, se reactivó la licitación. El gobierno puede haber hecho muchísimas cosas para evitarlo, sin embargo, no lo hizo. Entonces, mientras se siga teniendo estos atrasos al mercado, mientras el sistema político y el sistema regulatorio siga totalmente de la mano con los intereses oligopólicos, con los juegos de privilegios, yo no sé mucho de política, pero alguna vez leí en varios lugares que el voto del sindicato de trabajadores de la educación, no sé si así se llama exactamente, fue vital para el triunfo del Partido de Acción Nacional en la última elección. Si eso es cierto, pues no es de extrañar entonces que este grupo vaya a tener más poder y que la familia extendida de la lideresa trabaje actualmente en el gobierno. Mientras el gobierno no tome acciones que sean independientes de estos grupos de poder y tenga el valor de hacerlo, y pueda salirse, y con las herramientas actuales, porque nos esperamos a reformas legislativas, a ver para cuándo. Ha habido miles y el sector sigue igual. Ciertamente ahí no está el problema. La ley actualmente permite llevar a cabo muchas acciones para lograrlo a cabo. Mientras esto no se lleva a cabo, pues vamos a tener estas reuniones durante años, ¿no? Yo llevo 10 años asistiendo a las mismas y me espanta mucho que el tema principal sigue siendo el mismo. La lucha contra los privilegios y la ineficiencia regulatoria, a pesar de la ley que se tiene actualmente, para llevar a cabo lo que se requiere en el sector. Y habiendo dicho eso, pues muchas gracias. Muchas gracias por su muy ilustrada presentación, Gustavo. Me gustaría ahora pasar la palabra para Adriana Labardini, director ejecutivo de Al Consumidor. Vamos a oír ahora la voz de los consumidores. Gracias. Un momento, por favor. Es nada más la clave la que necesito. Gracias. Muchas gracias. Creo que es sano llamarle a las cosas por su nombre. So thank you very much for being here, ladies and gentlemen. My gratitude goes to the Woodrow Wilson Center, Mexico Institute, Dr. Andrew Seeley, Dr. Rosana Fuentes Verán, both of them active, can-do scholars who have quite simply made this conclave possible. We also thank all participants in the distinguished audience, all of whom can make a difference out there. It is with great pleasure that I speak here today on behalf of the largest majority consistently ignored in Mexico, 105 million consumers. Overcoming decades of silence, conformity, and submission is not an easy task. Shaping a democracy where consumers become empowered actors rather than payers and victims will be a gradual and painful process. But the time has come to get started, and we have. The question that brings us here today, what keeps holding the Mexican economy back, will find many answers, which combined could well complete the tapestry of our growth and development. What follows merely reflects some of the problems and solutions from the general viewpoint of users of telecommunication and information services, without which human progress in this information society is frankly inconceivable. And these problems we're having today are not new. As you can see, even Adam Smith, many centuries ago, already said there's always an incentive to sacrifice the consumer. Although consumer is what explains the presence of supply. Granted, he was right. You know what a pessimist is? A pessimist is an optimist with more information. But I believe we can still be optimists, yet informed, if the incentives to benefit customers are greater than those arrayed in order to abuse them. So besides privileges, as Gustavo just pointed out, I think it's we have the wrong system of incentives in our dear country. So yes, we should be able to change that system of incentives. The right incentives should be far greater in an economy where the telecom industry has grown far more than any other sector of the Mexican economy. And where the underserved market is large, especially when it comes to the Internet. So what we need urgently is a virtuous circle where consumer satisfaction and social surplus are put in the center of the targets, resulting in healthy business growth. But yes, what do we need in order to change things around? Well, we need fair competition, innovation, productivity, capital, access to accurate data information, and effective rules to a level playing field. So as Roberto Neu pointed out earlier, yes, competition is maybe what triggers the initial trigger of it all, but it's not the only factor. And as consumers, we have seen some problems, even from new entrants, new players that are competitors. Without this circle that we created to show the benefits of having your customers satisfied, it's a really important scenario. Under any other scenario, things will not work to the general benefit. Okay, however, we have and are aware that this particular industry has faced so-called market failures that have hindered strong competition, and consequently, we have resorted to regulation, which also presents other difficulties and what we call government failure. We have, as we saw in the prior, in the former slide, market failures, high fixed costs, low marginal costs, a common amissive scale, distortions, market power, lack of information. So there, that gave birth to regulation. And whether we like it or not, regulation is here to stay, at least in this and many other sectors. And it's good. It's our only hope that those market failures will be addressed. Just one warning. Warning for the regulators, for the Congress, whether federal or state legislatures. Be careful of what you regulate, because you might have to enforce it. So every single prohibition you create, or restriction, or limitation, you have to be out there ready to enforce it. Otherwise, you lose all credibility as an authority. And another question after all this very interesting and informative talks. Can we regulate greed? Because the bottom line sometimes is the margins and the rents that we are having to pay have to do with greed. And our Nobel Prize winner, Mohammed Yunus, is a good example of how less greedy companies can be very profitable and yet have a social welfare and create good. He is a good example of what a good model of microcredit is, and not the microcredits we have in this country at over 100% interest rates. Okay, so we have regulation. Next. And what's the problem? A regulatory jungle, market power, no law enforcement, which results in, I'm afraid, weak competition and captive consumers. And I think, as Gustavo also said, we do have very reasonable and good principles in our Telecommunications Act. It has a list of principles and goals that are worthy, but it is their implementation and no law enforcement that failed in most of the cases. Because in Mexico, law is still a scary move, always full of dilemmas. So there's always room to negotiation, provided you have negotiation power. So let's take two basic examples that have really hurt the consumer. Concession, the current concession model for public services, I mean, originally, was adopted to protect the public interest. That's why we created all these schemes of public services subject to a concession, which means that the government is the original responsible for that service, but it makes a concession, it delegates those services into the private sector. And so they built a system of a complicated charter, which has a number of idle provisions that I don't see that really have benefited the public, the consumer. The concession model, as I said, has failed its mission. Emphasis of licensing process has been put more on entry barriers for new players, rather than scrutinizing service quality, pricing practices, and making sure incumbents do not use their market power. Policy should focus on output rather than input. For me, it's always been surprising, and I did work for Cafetel for quite a few years, how the government has decided that it does a standard and course work of assessing business plans, where I don't think it's the government's best skill. And so it takes two or three or five years in assessing a business plan of a potential investor. And we've seen that they can go bankrupt, even with the assessment of the government. So let's focus less on the entry barriers for new concession holders, and more in the kind of services and the kind of networks they are deploying. Current concession titles are full of idle burdens that do not make services any better or any cheaper. Consumer rights are in no way protected by the current concession models. Secondly, we have this contratos de adhesión, the standard service agreements, which operators use to sell their services. This is a perfect example. I hope you can read it. If not, you have two choices. Either you sign it and get some cell phones or fixed lines or internet, or you can decide not to sign them and send smoke signals. Well, this is the small print we have to deal with every day in every sector of the economy. They provide for excessive requirements and they cannot, of course, be negotiated by the customers and undergo no thorough supervision by Cofetel, perhaps because it cannot read the small print. Standard service agreements need to meet legal consumer protection rules found in our consumer protection law. Believe it or not, we have one. They need to make sure, both concession titles and these contracts, that there is fair redress, that there is a fair compensation in case the provider does not comply, that there are reasonable penalties and no unilateral power to modify interpersonal conditions and, of course, do a better work in transparency, the transparency of charges. Deregulation should not be construed also, I mean rate deregulation, as freedom to charge services not provided, such as seconds rounded up to the minute, our famous redondeo de tarifas, which has been a big, big ripoff to consumers. Okay, there are many other flaws. These are just the main flaws we deal with every day when buying these services. And we see a lot of problems in our people dealing with billing procedures, unfair contracts, and these concession titles that are patents to protect the operators, not the public interest. Redress, well, I'd just like to mention how Consumidor, our non-profit association that has existed only for two years, has documented complaints filed before Profeco, the Federal Consumer Protection Agency, and our conclusions point to the following. Redress of individual small claims is not cost-effective. Therefore, the incentive to continue abusing customers where impunity prevails is a virtual certainty. Impunity, not a word I have heard this morning. We presented a case which Alcun Alconsumidor handled against a phone carrier. This phone carrier with 18 million phone lines that was declared non-dominant by our federal justice. The claim in question was for only $65. It took six months, three hearings before Profeco, 11 hours of legal work, and guess what? We won, we prevailed, at a cost of 1,100 pesos. So individual justice is not an option for consumers. The details of the case are available in our website, if you are interested, alconsumidor.org. We also won a case against the Monopoly satellite TV carrier, which, by the way, got that monopoly statute thanks to a wrong regulatory decision in the former administration, not requiring it must-carry obligations that drove the competitor out of business. Okay, well, we won this case against the Sky for breach of contract and for deceitful advertising. But look, if we had had class actions, this judgment would have benefited over a million subscribers instead of three individuals that won the case. We desperately need class actions to stop these practices and thus turn these prevailing incentives into opportunities for protecting consumer rights. Now, even a more serious problem that has been talked about today, digital divide, a more profound malady which is hurting half of our population in their fundamental human rights to health, education, information, and a decent livelihood resides in the so-called digital divide. The gap between rich and poor will only widen if the latter lag behind in access and actual use of the technology to fight poverty and meet development goals. Our shy model of universal service, subsidized by the government in the hands of the incumbent phone company, at outrageous per minute rates, does not meet the people's expectations of universal service, which must include broadband access and a computer at home. Okay, this is all in this public website. We have what we call rural cellular telephony, okay, in those really remote villages where there's no other available options. So at least people can have this. But guess what? This is what it costs. No one before. So most of our rural towns do use very frequently long distance to call their migrant relatives in the U.S. and they would have to pay nine pesos a minute, that is almost 90 cents per U.S. dollars per minute, where they could also use Skype to call for free if we had broadband. And so this is actually a tax to poverty, and this is not by all means acceptable. A national crusade for massive broadband penetration, co-actual cable, DSL, and public interest WiMAX policy in new hands focusing on providing inexpensive wireless internet access to our population rather than maximizing revenues from spectrum auctions is badly needed. Expensive spectrum is paid by us all with expensive services. Do we want the phone incumbent to extend and perpetuate its dominance through the copper wire, which is not even true broadband? Are we going to rely entirely on 3G wireless broadband services as our mainstream national broadband platform? I mean, it's wonderful to have cell phones with access to broadband. At least it costs $70 right now in Mexico, but there is more to broadband infrastructure and applications then. I don't see a broadband-based economy based on broadband cell phones. We need fiber, fiber to the home, fiber, fiber, fiber. We need coaxial cable and wireless access in remote areas if we want web services, video, and industrial business and government education applications far more critical to Mexico than entertainment alone. And, okay, these are just examples. These are just examples of important issues we're not happy with. Service providers could stretch far beyond and still be profitable. Okay. There's hope, as Mr. Kildia said. There's hope, but as differently. I will say what that code consists of, which he didn't say. Next, please. We know change is possible and also indispensable. Worldwide, organized consumers have triggered important improvements, regulatory changes, and ethical business practices. Mexico is one of the very few countries in Latin America where consumer associations have not proliferated. It may be because we have always expected the government to solve our problems. It will not solve all our problems, and citizens must act as well. Okay. So, El Consumidor. What have been its main projects? Number one, the Access to Justice Project, an idea whose time has come, introducing class actions to seek redress, deter abuses, inhibit harmful, scartelized, or antitrust practices, is critical to individuals who cannot challenge gigantic corporations with individual minor claims, as I showed you before. After our International Congress on Class Actions last November, two bills were filed by two different parties to amend the Constitution introducing class action for collective interests. We also have been, to a very limited extent, we have been able to provide some low-income citizens legal counsel to help them with emblematic cases that show abuse. And we need to give more information to consumers and influence their consumer-oriented policy. And, well, we can conclude that we have to encourage citizens' participation, change the incentive system, and do a lot of work from the civil society. Thank you very much. Thank you. Muchísimas gracias, Adriana Labardini, por su muy interesante presentación. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría hacer un breve resumen de las japonéses aquí efectuadas. Nuestro amigo Alejandro Puente nos presentó con riqueza de detalles la situación de las telecomunicaciones en México, las dificultades encontradas. Y eso a referencia a la importancia de que se tenga simplemente una regulación asimétrica para que se pueda tener mayor competitividad en el mercado. Gustavo Cantú nos presentó una visión de los empresarios que algunos empresarios que algunos empresarios tienen en el sector de telecomunicaciones en México. Y nos indicó que, a su juicio, la solución no es necesariamente legal. Hay una serie de herramientas jurídicas para poder llevar a cabo las transformaciones que se desea implementar en el mercado de telecomunicaciones en México. Y su referencia también a falta de la aplicación de la ley y debido a los retrasos del regulador en la aplicación de la ley. Es un tema para debate. Y, por fin, hizo mención que hace falta un campo de juego equilibrado donde todos los operadores puedan suministrar servicios de una manera justa y equilibrada. Adriano Lavardini, que terminó su presentación hace poco, nos brindó una visión muy interesante y su preocupación con los 105 millones de consumidores del cielo. Todos los mexicanos, todos los mexicanos, una cantidad enorme de posibles subscriptores de servicios, un mercado fantástico para un potencial enorme de desarrollo. Y nos indicó que la preocupación con la regulación, o sea, la regulación para que sea eficaz, para que pueda de alguna manera ayudar a mitigar las fallas del mercado, tiene que ser efectivamente implementada, aplicada. Y esto es una función de la mayor complejidad en la medida de que una correcta aplicación de las reglas, de la regulamentación, confiere legitimidad al ente que está encargado de hacerlo. Adriano, también hizo referencia a un tema bastante interesante, que es la necesidad de que se haga una cruzada masiva para fomentar la mayor penetración de banda ancha en México. Yo creo que eso es un objetivo fundamental. Y, por fin, que es importante que los consumidores, en lugar de actuar individualmente, actúen colectivamente y que puedan de esta forma organizarse para poder defender sus puntos de vista, sus intereses, entre las cortes y el sistema judicial del país. Y me gustaría ahora pasar las preguntas a nuestros oradores, pidiendo que cada interesado en hacer preguntas se identifique en primer lugar. Gracias. Bueno, yo pensaba quedarme callado, pero ahora hay que decir algo. Arturo Clárez, como decían antes, libre pensador. ¿El cambio para qué? ¿Para qué queremos cambiar? No entiendo. Si ya estamos todos. Es un grupo cerrado, son 300, y no dejan pasar a nadie. Y va a pasar nadie. Para eso tenemos al gobierno, para cuidar esos intereses. No para abrir el mercado, por favor. ¿De qué se trata? Se trata aquí de proteger justamente los intereses. Si estuviera aquí la Condesa Calderón de la Barca, nos hubiera dicho religión y fueros. En el México que ella conoció, estamos hablando de 1827, cuando ella llegó a México, ese fue el gobierno que se encontró y esa fue la sociedad que se encontró, religión y fueros. Y esa sociedad sigue exactamente ahí. Ahí está esa sociedad y no se ha movido. ¿Por qué se va a cambiar? Si estamos logrando un enorme beneficio con esto. Que la sociedad protesta, bueno, para eso tenemos la televisión, para eso está el fútbol, para eso está la religión, para que se tranquilicen. ¿Por qué cambiar? Nos planteaba Janet, por ejemplo, esa sociedad se va a disparar en el pie, por favor. Nada más faltaba, si para eso está. A Calderón lo pusimos ahí para eso, para que defienda sus intereses. Y como diría el inolvidable Fox, es un gobierno de empresarios, por los empresarios y para los empresarios. ¿Por qué vamos a cambiar? Y como diría Chapulín Colorado, ¿y ahora quién nos va a defender? Muchas gracias. Me gustaría ofrecer la palabra a los oradores, si alguien quiere comentar esta intervención. Si quieren. Es una pregunta muy abierta, pero ahora que estamos todos hablando de Fanny Calderón de la Barca, también había el varón Cortina que se metió hasta la iglesia a perseguir a los ladrones a caballo. Lo narran en una de sus cartas. Y yo creo que sí hay gente que piensa así en México. El chiste es que hay que darle el caballo, porque sin caballo no lo van a alcanzar. Pero ahí está el caballo, y yo creo que la manera en que se aplique la ley y se tenga el valor de hacerlo, va a haber gente que lo va a llevar adelante. Porque si no lo hacemos, y en efecto todos los comentarios que se han hecho sobre los oligopolios son muy interesantes. La manera en que un oligopolio cobra poder y se hace esta confabulación entre poder, gobierno, religión, hasta iglesia, ahora van a pedirle permiso a la iglesia para la reforma energética, se crea un vacío en la sociedad que se puede llenar fácilmente por los peores elementos, no los que van a prometer aquello que no van a poder cumplir. Y hay países, otros países en Latinoamérica que lo han vivido. No nada más eso, yo creo que hay muchos empresarios que creemos que en la competencia hay un gran negocio. Llámese la competencia en telecom, llámese la competencia en medios, llámese la competencia en todo esto. De ahí que se está empujando. Si no cambiamos, pues en efecto, simplemente el país se va a seguir atrasando, como comentaba Nación Rato, y nos van a seguir rebasando a la izquierda y a la derecha en infinitum. No rápido, rapidísimo nos van a rebasar los otros países. Entonces, yo creo que es una necesidad que todos los mexicanos tenemos que ver, que hay la oportunidad de cambiar, los empresarios tienen que ver que el cambiar es un gran negocio, que se puede cambiar éticamente. El gobierno tiene que entender que no depende de estos grupos de interés para su futuro, a menos que sea elementos del gobierno que sus bolsillos dependan de este grupo de interés, y eso tiene otro nombre y se llama corrupción. Pero si no logramos todos esos cambios, pues ni para qué discutir, ¿no? Nos vamos a Irlanda, Corea, y se acabó el problema. Pero yo creo que hay mucha gente que no estamos dispuestos a que el país se quede en las manos de los ladrones que hay que perseguir hasta dentro de la iglesia. Creo que como comenté, porque también hay incentivos para hacerlo, y el incentivo está en que o se vuelve la sociedad mexicana mucho más competitiva, la iniciativa privada, cuando compita allá afuera en otros países, entonces sí se le aplican unos estándares muy diferentes. El problema en México es que hay abusos, es como la canción de Arjona, el problema no es que abusen, el problema es que nos gusta, yo creo, el problema es que lo hemos permitido, ¿sí? Hemos permitido los abusos. Entonces, el incentivo es que en este mundo que ellos mismos crearon de globalización, hay que competir más allá de las fronteras. Y para competir y ganar la competencia, hay que tener mejores estándares de prácticas, de calidad de servicios, de productos, y en todos los países, empezando por este que el día de hoy no recibe, hay mecanismos de ajuste, que son las acciones colectivas. O sea, si tú no cumples, si tú me fallas, si tú me engañas, pues yo te demando y obtengo no solo lo que me, un reembolso de lo que me privaste, sino también una compensación y la próxima vez que intentes hacerlo, abusar, engañar o lucrar indebidamente, pues se va a costar bastante dinero hacerlo. Entonces, sí, se vuelven, se crean los incentivos correctos para eliminar, combatir las conductas inadecuadas. Gracias. Simplemente felicitarlos a ustedes, los panelistas, a agradecerles a quienes nos han estado escuchando. Y para mí ha sido, el problema es muy simple en su contexto y muy complicado en cómo lo puedo llevar a cabo. Nos dedicamos a ver qué leyes podemos cambiar. Todo el tiempo estamos oyendo y viendo y haciendo intercambios de ideas para mejorar las leyes, en particular la de competencia, en particular la de telecomunicaciones. Pero lo que se nos olvida a nosotros es que el simple hecho de la aplicación de la ley que tenemos es suficiente para que haya mayor competitividad en los mercados. Entonces, pareciera un juego el estar modificando leyes por parte del Ejecutivo, el mandar las iniciativas o de parte de los legisladores, además de manera muy respetuosa, que le está integrando nuevas fórmulas de cómo regular la conducta, los mercados. Pero si el problema y la solución ya estaba y el cáncer es la no aplicación de esa ley. Yo entiendo que los incumbentes apuestan simplemente a que esa ley no se aplique y que el juego de mandar y llevar y traer iniciativas y en fin, es un juego en el que hemos caído todos y en el que seguiremos cayendo. Cada vez yo veo mayores iniciativas, menores resultados, pero lo que es más triste, menor aplicación de la ley. Es decir, hoy el gran debate en México, como aquí lo comentan, era la modificación del título de concesión de Telmex. Pues, bueno, simplemente para mí en la lógica jurídica es algo que tenía y tiene prohibido hasta el 2021. Que hoy se abre un debate para ver si se aplica o no la ley, ¿no? Y para ver si se le cobra o no se le cobra, no. Yo creo que el debate en México no debe ser si aplicamos la ley o no. El debate en México es que se cumpla la ley, tenemos leyes que favorecen inclusive al propio consumidor, pero que esas no se aplican. Entonces, en beneficio de la sociedad mexicana y de la competencia, en fin, debemos ser más expeditos. Le voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Competencia, debió haber iniciado la investigación sobre la declaración de dominancia de Telmex en julio, porque tiene esas atribuciones. Lo hizo hasta enero. No voy a atrever, aquí hay gente telefónica. Telefónica intentó presentar la denuncia y durante tres meses no se la recibieron en las mismas instalaciones de la COFECO. Entonces, el proceso se retrasa y se inicia cuando uno de los afectados inicia el procedimiento, cuando se pugnó públicamente porque la Comisión Federal de Competencia tuviera más facultades, mayores dientes, se le entrega esa ley. Y resulta que, bueno, ahora la aplicación es el problema, ¿no? La aplicación viene, bueno, y con notarios se presentaron para hacer esa denuncia. Entonces, yo creo que en México la voluntad de nuestros gobernantes, de los empresarios, yo coincido mucho contigo, debemos ser también empresarios responsables y aplicar como gobernantes la ley y nosotros como gobernados el acatarla. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Hay una pregunta aquí, de la frente. Por favor. Es Alicia Salgado, del Financiero. Yo quiero hacer una pregunta especialmente a Gustavo respecto a la subasta de frecuencias. Sí, está que el programa de licitaciones de espectro que se está iniciando, ¿no? ¿Por qué pudiera eventualmente ser un freno a la competencia el que se licite en dos fechas? La frecuencia de 1 a 9, considerando que el espectro que se está ofreciendo puede ser muy combinable con la de 2 a 1 a 2 a 7. Y sobre todo, ¿qué consecuencias podría tener eso? Bueno, yo, el tema de la licitación de espectro, y bueno, aquí están dos de los principales operadores de la misma. Hay un tema muy interesante. Ciertamente, como está planteada la licitación hasta ahorita, es que se va a licitar el espectro de 1 a 9. Me voy a extender el espectro de 1 a 9, es el que usan actualmente las bandas celulares. Ese es el que tiene Telcel, Usacel, Usacel, Usacel Unifon y Telefónica. Y también se va a licitar un espectro que es 1-7-2-1, que sirve de sustituto casi perfecto 1.9, donde se permite lanzar un servicio. La banda de 1 a 9 se van a licitar 30 MHz a nivel, en todo el país excepto una región, que es la región 8. Y esto significa que para poder, nadie en la banda de 1 a 9, un nuevo entrante no va a poder tener cobertura nacional. Tendría que comprar un operador que sobra por ahí, que ya quiero ver cómo lo van a vender en ese caso, en el supuesto de que se dé. El segundo tema, que ahorita pasó a 1-7, es que ciertamente algunos de los operadores actuales requieren más espectro. Y desconozco cuál sea la visión de COFECO sobre los CAPS de espectro, pero ciertamente en cada licitación se revisan. Y pues existe una posibilidad real de que algunos de los actuales operadores en la banda de 1.9 puedan participar en la licitación y llevárselo probablemente porque lo necesitan. ¿Qué significa esto? Que si hay 30 MHz de nivel no nacional y los operadores existentes tienen el mayor incentivo de llevárselo, porque son los que lo necesitan y ya tienen la capacidad instalada, ya tienen las torres, ya tienen el sistema de distribución, la capacidad de comercialización, todo eso, ciertamente el incentivo para llevárselo es alto y van a poder ofrecer mucho dinero por él. El problema es que para poder prestar eficientemente un servicio 1.9 se requieren al menos, al menos, 20 MHz. Entonces, suponiendo que dos de los grupos participen, ¿no? Vamos a ponerles nombres, soy bueno. Telcel y Telefónica con 10 y 10, sobran 10 para un nuevo entrante que para poderse llevar 20 va a tener que meterle una cantidad brutal de dinero probablemente, como sucedió en Brasil recientemente, y que además no se va a llevar cobertura nacional. Entonces, uno dice, bueno, pues sobra la de 1.721. El tema es que si la de 1.721 no se realiza al mismo tiempo que la de 1.9, los incentivos para llevar a cabo esa licitación disminuyen sustancialmente. Lo que ha sucedido en el pasado, amparos para evitar las licitaciones, el tiempo que se puede, entonces, se atrasa, time to market, como decíamos en la presentación, se atrasa la llegada de un nuevo entrante. Entonces, no solamente eso, sino, si se hicieran conjuntamente, los operadores actuales tendrían el incentivo de no detenerla, porque que termine la de 1.9, que es la que ellos requieren, implicaría que termine la de 1.7. Entonces, ya pasada la de 1.9, los incentivos de los operadores actuales para que no se lleve a cabo esa licitación son muy altos. Y la facilidad de que entre un nuevo operador con 10 MHz sin cobertura nacional o con 20 a un precio exorbitante en México, pues ciertamente hacen muy difícil o minimiza las posibilidades de que lleve un nuevo operador. No quiero decir que no vaya a llegar. Pero para maximizar esa oportunidad se tienen que llevar licitaciones de espectro sustituto al mismo tiempo donde se permita que un nuevo operador llegue. Si no se hace así, se van a desaparecer los incentivos para el 1.7. Entonces, uno peor aún, si solamente Nextel tiene toda la intención de participar, lo hemos dicho abiertamente, si no llega ningún otro operador nuevo, como sucedió en la última licitación de 1.9, donde el único operador nuevo a la banda que llegó fuimos nosotros y después nos salimos, ¿qué van a decir los operadores? Bueno, pues es que es una licitación a modo para un solo operador, ¿no? Entonces, tampoco la van a querer llevar a cabo. O, ¿qué van a decir? Se van a activar todas sus influencias gubernamentales, canales de televisión, publicidad, pónganle el nombre que tienen, todos los conocen, ¿no? Para decir, no, pues es que miren, le están regalando el espectro porque nomás va a llegar una y es una empresa que aparentemente tiene ataduras transnacionales porque su capital es extranjero y ya se imaginan el debate, ¿no? Entonces, así las cosas, la única manera en que creemos que puede llegar una licitación de mejor término es que se hagan juntas, la de 1.7, la de 1.9 y la de 1.721 para que haya más espectro en la mesa, bajen los costos de entrada, tengan los incentivos legales, las operadores incumbentes de que terminen y se tenga un costo más razonable de acceso porque al final del día, como bien decía Adriana, lo que cuesta al principio lo acaba pagando el consumidor al final del día, ¿no? Todo eso lo sabemos. Entonces, por eso, Alicia, nosotros queremos que tienen que llevar al mismo tiempo, ¿no? Para que existan los incentivos de finalizar la licitación, pero tengo que me haya extendido, por eso me pregunto un poco técnico. Muchas gracias por su presentación. Me gustaría ofrecer la palabra ahora al doctor Rafael del Vilar, subsecretario de Comunicaciones, desea hacer una pregunta. Va a ser una respuesta, pero solo les quiero avisar antes de la respuesta de Rafael que esperamos que este debate técnico entre ustedes sea interesante para todos y que vamos a parar, hacemos nuestro break a las… inmediatamente que terminen ellos. Hay unas barritas y algo de comer afuera. Y la idea es que también le vamos a dar al doctor Pérez Mota la posibilidad de responder al tema del CAPS y espectro. Ya está aquí el doctor Pérez Mota y a los políticos, que se ha hablado mucho de los empresarios hoy, pero están con nosotros los tres partidos políticos, para decir qué responsabilidad tienen de este tío vivo de las iniciativas que Alejandro Puente señala, donde se suben y se bajan a voluntad las iniciativas, duermen el sueño de los santos inocentes y que nos platiquen los políticos cuál es también su responsabilidad. Ya oímos de los empresarios, de los consumidores, vamos a oír a los políticos. Vamos a tener un break de 20 minutos, después de que se contesten uno al otro sobre el 1-900 y el 1… Los números están difíciles. Y en el pasillo le puedes preguntar a Alicia lo que quieras, a quien quieras, mientras comemos y tomamos un poquito de café. No se vayan a ir, por favor, no se vayan a ir, se va a poner buenísimo con los políticos, con René Villarreal, que nos va a hacer el favor de cerrar, y con Juan Pardinas, que está aquí tomando nota para que nos llevemos a puntos a la casa. Gracias. Sí, muchas gracias. Simplemente quiero hacer un comentario a lo que decía Gustavo Cantú hace rato, en relación a la ineficiencia de la burocracia. Y tiene razón en decir que la burocracia es ciente, en particular en el sector de las comunicaciones. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿es ineficiente adrede o es ineficiente por estulticia? Y yo tengo ahí mis dudas. Yo creo que está claro que la doble ventanilla que existe entre la COFETEL y la SCT perjudica la toma de decisiones rápidas, la resolución. Está claro, sin embargo, que estos temas de dobles y triples ventanillas no son únicos de México. Y está claro también, el capital humano que tienen las instituciones es muy, muy pobre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ocurren estas cosas? A mí me está claro que así como hay casos significativos en algunas autorizaciones, hay algunas otras que se mueven a la velocidad de la luz. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo precisamente es un marco de institucional que no tiene la solidez, la fortaleza suficiente para cumplir con un criterio muy elemental. Primero que solicita, primero que atiendo. Eso es realmente lo que queremos. Y lo que tenemos es una situación como cuando vamos al cine y hay una enorme cola donde hay gente que se mete muy adelante y para ellos es pasar a la butaca y toma unos segundos. Entonces, creo que aquí tenemos que pensar seriamente en respetar ciertos principios. Y me regresa al tema que decía Adriana Labardini, que es el cumplimiento de la ley y a lo que está enfatizando Alejandro, que es que se cumpla la ley. Ese es el enorme reto y es el que volvemos a ver todo el tiempo. Y esa es la reflexión que quería hacer, simplemente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los panelistas. Y pasamos entonces ahora a la pausa para el café. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nos vamos. Ya nos salimos. Oye, Gustavo. Ustedes son de mis héroes. al salir del salón los baños están localizados a su izquierda por favor les invitamos a que tomen una taza de café y que coman y que coman y y y